¿Yaren? ¿Qué clase de hija eres? ¿Qué clase de hija eres? Me avergüenzo de mí misma por haberte criado. Lo amo tanto a mi hija. Amo tanto a mi hija. ¿Con quién vamos a casarla, suegro? Estas cosas no son de un día para otro. Busquen a alguien. Encuentren a un hombre con quien los dos se sientan a buscar. No lo entiendo, tía, no puedo. ¿Por qué lo negaste? ¿Por qué les dijiste que estaba mintiendo, aunque tú sabes que eso no es cierto, tío? Usaré esta carta de Dilshah. La usaré de un modo tan horrible que no te imaginas. Me las pagarás.